Gracias por ver esta receta, te pido que te suscribas, activa la campanita de notificaciones en donde dice todo y cuando suba los videos, seas de los primeros para verlos. Hola mis corazoncitos, aquí vengo con una nueva receta exquisita y riquísima de McCormick, el sabor que nos une. Vamos a preparar un riquísimo coctel de camarones. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo, tengo colita porque así compré, compré colita y también compré camarón entero. Ya lo tengo bien lavadito, ya le quité la avena. Vamos a ocupar pimienta gorda para que nos queden bien gustositos estos camarones. Vamos a ocupar hojas de laurel. Aquí ya tengo una cucharadita de salsa teriyaki que es más espesita. También cilantro, vamos a ocupar rábano, cebolla, pepino, tomate y lo que no debe de faltar en este exquisito y riquísimo, coctel de camarón, salsa inglesa McCormick, el sabor que nos une mis corazoncitos. También vamos a ocupar una taza de salsa dulce, aquí tengo media taza de jugo de naranja, vamos a ocupar limón, aguacate y sal. Estos son todos los ingredientes para preparar este riquísimo coctel de camarón. Como primer paso, aquí ya tengo agua hirviendo, tengo medio litro de agua. Le voy a poner las hojitas de laurel. Le vamos a poner pimienta gorda, una cucharadita. Le vamos a poner cebolla. Vamos a ponerle sal al gusto y vamos a esperar que estos ingredientes saquen su sabor. Han pasado 7 minutos de tiempo. Ya el agua ya cambió de color, donde ya sacaron sus sabores estos ingredientes. Ahora le vamos a poner el camarón. Todavía lo tengo en el fuego. Ahorita mismo le voy a apagar el fuego y lo vamos a mezclar. Y lo vamos a tener aquí 5 minutos en el agua caliente. Para que el camarón tome el sabor de estos ingredientes y quede bien bonito. No quede bien recocido, sino que va a quedar bien bonito. Lo que es el camarón, así se va a ver. No se va a ver recocido. Así es que lo voy a tener 5 minutos aquí en el agua caliente, ya con el fuego apagado. Y vamos a tapar. Han pasado 5 minutos de tener los camarones en el agua con todos los sabores reposando. Ahora han quedado bien bonitos. Aquí se nota que ya están bien cociditos cuando ya se ponen rosados. Ahora aquí tengo el agua con hielo, donde lo vamos a poner para pararle el cocimiento. Aquí ya tenemos los camarones con hielo y los vamos a dejar reposando aquí en el hielo y después los vamos a colar. Voy a dejar reservada esta agua, por si el coctel necesita un poquito de esta agua, le voy a poner para que queden más gustositos. Lo he tenido 5 minutos en agua helada con hielo. Ya le saqué la pimienta gorda. Ahora lo vamos a colar. Aquí le han quedado unas pimientas gordas que se las podemos retirar. Ahora vamos a esperar que se nos escurra bien para prepararlo. Aquí ya tenemos el camarón bien frío. Si usted le ve cebolla o hojitas de laurel, ahí lo limpia. Lo va limpiando hasta que le quede bien limpio. También aquí ya tengo picado el rábano, el cilantro, aquí ya tengo un tomate, aquí ya tengo también una cebolla, pepino, el agua del que usamos para cocer los camarones para que le dé un sabor riquísimo. Este coctel va a ser casero a nuestro gusto. Ya estamos listos para preparar nuestro riquísimo coctel de camarones. Ahora aquí ya tengo este recipiente. Aquí vamos a ir poniendo, aquí tengo una naranja exprimida o media taza de jugo de naranja. También le vamos a poner una taza de ketchup. Lo vamos a mezclar. Aquí tengo media taza del juguito que sacamos donde cocimos el camarón. Esto le va a dar un sabor riquísimo también. Vamos a mezclarlo. Le vamos a poner salsa teriyaki. Vamos a mezclarla. Aquí tengo cinco limones ya exprimidos. Seguiremos mezclando. Y aquí está el toque riquísimo. Nuestra riquísima salsa inglesa McCormick. Esto es el toque para nuestro coctel de camarones. Le vamos a poner. Aquí le va a poner a su gusto, corazoncito. Pero este es el toque delicioso. Si necesitamos ponerle más, le vamos a poner. Vamos a mezclar todos estos ingredientes. Ahora le vamos a poner el rábano ya picado. Hay muchas formas, mis niñas lindas y mis niños lindos, de preparar el coctel de camarón. Hay muchas formas, pero esta es una opción. Le vamos a poner un tomate. Aquí ya tengo una cebolla bien picadita. Y seguiremos mezclando. Aquí ya tengo el pepino. En trocitos también. Vamos a ponerle el cilantro. Aquí el cilantro usted le va a poner también a su gusto. Les pido un aroma tan riquísimo este coctel. Que está de chuparse los dedos. Y eso que le falta todavía el camarón. Ahora le vamos a poner el camarón. Aquí tengo tres libras de camarón. He comprado de los dos. He comprado colita de camarón y compré camarón grande. Ahora vamos a mezclar. Este coctel, mis corazoncitos, ha quedado levantamuertos. Riquísimo. Prepárenlo y me cuentan en mi grupo de Facebook, Cocinando con el ISB. Y me muestran a fotografía cómo les queda este coctel. Vamos a probar de sabor. ¡Qué rico! Quedado riquísimo. Le vamos a poner más salsa inglesa McCormick. Que es el sabor riquísimo en estos cocteles. Y seguiremos mezclando. Le vamos a poner un poquito de sal. Así nos ha quedado de riquísimo este coctel de camarones. Si usted quiere, mi corazoncito, lo puede poner en refrigeración media hora para que tome mejor espesor. Pero ya este coctel de camarones ya está listo. Ahora lo vamos a servir. Si tiene Instagram, puede encontrarme como Cocinando con él. Y vamos a servir este riquísimo coctel de camarones. Que se me hace agua la boca, mis corazoncitos. Esto ha quedado riquísimo. Prepárenlo, mis corazoncitos. Y me cuentan cómo les queda este coctel de riquísimo. Riquísimo. Le voy a poner unos trocitos de aguacate. Vamos a poner este camarón así. Para ponerle bien el aguacate. Usted lo va a decorar, mi corazoncito, a su gusto. Pero esto ha quedado levantamuertos. Ahora vamos a preparar otro coctel. Usted váyanlo probando y si le hace falta más limón, póngale limón. Vamos a ponerle otro camarón. Ahora le vamos a poner salsa inglesa McCormick. El sabor que nos une. Esto le da un sabor especial a estos cocteles. Aquí también tenemos este chile Jalisco McCormick. Que no debe de faltar en estos cocteles. Para darle el toque delicioso. Vamos a ponerle Jalisco. Vamos a acompañar con unas riquísimas galletas. Y así nos quedó de riquísimos estos cocteles de camarón. Comparte con los que más quieres. Y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!